¡Mmm! ¡Qué rico y delicioso pan rosa al puro estilo de Toque de Luis! ¡Rico, fácil y delicioso! Y aplasta. Dos, tres y cuatro. Vamos a cortar. Esta deliciosa receta. ¡Mmm! ¡Mmm! Saludos, queridas, con todos y qué gusto que estén conmigo. En esta vez les he traído algo que les va a gustar. Se relaciona con elaborar pan. Y voy a hacer un pan en forma de rosa a mi estilo de Toque de Luis. Ya van a ver cómo preparamos esta deliciosa receta. Yo tengo en mi canal un pan rosa de agua. Aquí está, ya les voy a poner el link. Ahora vamos a preparar este pan de rosa, pero de masa suave. Y empezamos con la receta. Vamos a poner aquí cuatro tazas de harina, que equivale a 500 gramos o una libra o una onza. Vamos a hacer un. Se abre un volcán. Y vamos a poner una cucharadita así de sal, colmadita, 10 gramos, ¿sí? Vamos a poner dos cucharadas y media de azúcar, que cada una equivale a 20 gramos, así colmada, 20. 40 y 10 más, dos cucharadas y media de azúcar, 50 gramos de azúcar. Una cucharada colmada, prensada de levadura fresca, que es 20 gramos, ¿sí? Las equivalencias de las demás levaduras, así como la receta completa en la cajita de información. Entonces, 20 gramos. Vamos a poner dos huevos, ¿sí? También le vamos a incorporar media taza de mantequilla, ¿sí? Que son 120 gramos. Y le vamos a poner tres cuartos de taza de leche, 180 mililitros, ¿sí? Con todo esto vamos a amasar de seis a ocho minutos esta masa. Y le vamos a poner tres cuartos de leche. Ya han pasado ocho minutos, la masa nos queda así. Simplemente recogemos, le redondeamos y vamos a dejar reposar durante una hora, ¿sí? Puede ser aquí en un recipiente. Yo le pongo aquí porque se abriga mejor. Y le voy a tapar y nos vemos después de una hora. Ya han pasado una hora, vamos a porcionar el pan, ¿sí? Sacándola más. Entonces, con un poquito de aceite, voy a coger así. Le vamos a igualar. Y para las personas que no saben porcionar, simplemente vamos a coger así. Dividir en la mitad. La mitad de aquí. Y la dividimos en tres cadáveres. La divido en tres porciones. Ya esta también la hago en tres porciones. Y vamos a coger. Ahora sí, la vamos a poner aquí. Está listo. Vamos a dejar descansar unos 20 minutos aquí para comenzar a formar el pan. Ya han pasado 20 minutos. Vamos a formar el pan. Voy a indicarle dos formas de laurazón. Entonces, la primera, con un bolillo o rodillo, vamos a ir estirando las masas así de esta forma. Y forman así, como un jodor. De esa forma. Hemos formado algunas. Vamos a dejar que repose un ratito. Hasta eso voy a formar las rosas, ¿sí? Tradicionales. Entonces, ustedes cogen ahí la masa. Estiran un poquito así. Meten el dedo acá abajo. Y aplastan. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Meten la mano derecha por abajo. La izquierda por arriba. Y nos forma así una rosita. Otra vez. Estiramos la masa. Ahí. Meten la mano izquierda por abajo. La derecha vamos a ir aplastando aquí. Una. Giramos. Dos. Giramos. Tres. Y cuatro. Metemos la mano derecha por abajo. La izquierda por arriba. Metemos por abajo. Y nos queda la rosita. Ya. Para las personas que no pueden formar, vamos a hacer de esta forma. ¿Sí? Cogen ahí. Estiran estas masas. ¿Sí? Y aquí forman una E. De esta forma. Esta mano izquierda meten aquí. Y lo suben hasta acá. Y la mano derecha. Lo meten por aquí. Lo giran por acá. Hasta acá. ¿Está ahí? ¿Sí ven? Y simplemente cogemos, damos la vuelta. Y nos forma algo similar. Pasamos por encima. Damos la vuelta. Y lo sacamos hasta acá. Unimos todos los dos. Nos queda ahí. Pero le damos la vuelta. Y nos queda a de esta forma. Ya hemos acabado de formar. Vamos a poner en lata para dejar leudar. Puesto en lata, vamos a dejar leudar de 40 minutos a una hora. Ya nos vemos después de ese tiempo. Ha pasado una hora. El pan ha crecido. Vamos a pintar con huevo batido. Para ponerle a conjolí y enviar al horno. Está listo. Vamos a poner un poco de a conjolí. Y vamos a enviar al horno a 180 grados centígrados. De 16 a 18 minutos. En este instante. El pan ya salió del horno. Vamos a dejar enfriar para presentar. Bueno, queridos amigos de Ecuador y de todo el mundo. Esta es otra de mis preparaciones de la pan de día y pastillera con el toque de Luis. Un pan rosa a mi estilo de toque de Luis. Si les gustó esta receta, por favor, compartan, suscríbanse, activen la campanita. Y siga aprendiendo más y más de mi canal. Que hemos de seguir sacando videos para que ustedes se leiten en sus hogares. Para las personas que estén en mi libro, por favor, en la cajita de información, todos los detalles. Como dice el dicho, varillita llena, corazón contento. Vamos a probar esta deliciosa receta que nos queda así. Si este pan queda así, ven, así. Así nos queda, ¿sí? Vamos a cortar. Vamos a cortar. Y nos queda así. Así. Vamos a cortar el otro. De esta otra forma. Igual nos queda así. Entonces, vamos a probar. ¿Sí? Esta deliciosa receta. Mmm. 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 Gracias.